Desimagonia, señora Alcantarilla, calidad, armonía, volumen 3 Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro, no se por qué Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro, no se por qué Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro Será el glutonato monosódico, el 621 Será el exceso de enlatados, no son tantas, no son tantas Será el envasar todo en plástico, no, no Será este pan de ahora, no son tantas, no son tantas Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro, no se por qué Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro No se por qué Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro Últimamente mis mierda perro Últimamente mis mierdas huelen a mierda perro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.